Beto Alfa Noticias Dime porque yo sé que tú sí vas por una cuestión verdadera y que tú sí estudias y tú sí sabes de los temas, dime Claro que sí, oiga, vemos que el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado, ha dicho su nuevo proyecto de políticas migratorias ¿Usted nos podría dar su opinión sobre qué se trata y en qué afecta a México o en qué beneficia a Estados Unidos? Bueno, ¿de qué se trata las políticas migratorias del presidente? Es de dos puntos nada más Resguardar la frontera sur por la invasión que está sufriendo México disfrazada de un pacto global y de un pacto migratorio y un pacto de refugiados Las políticas del presidente de Estados Unidos es resguardar la frontera sur con México y tolerancia cero y la inmigración para que tengas un estatus migratorio Dentro de territorio estadounidense ya no va a ser por petición familiar como se hacía o por un patrocinador Ya se va a hacer por méritos de la persona para poder tener un estatus migratorio dentro de Estados Unidos Y entre esas, aunque él no lo dijo, pero yo lo vengo estudiando por años con Bill Clinton y con Barack Obama Barack Obama es uno de los presidentes que más personas ha deportado en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica Mucho más que Donald Trump Ok, entonces ahí se le quita la careta a los demócratas porque son hipócritas, mentirosos Están yendo a México a darle falsas esperanzas a esa gente Que incluso tenemos audios donde dicen los que manejan las caravanas Que Hillary Clinton fue la que pagó para esas caravanas y traerlas hasta Estados Unidos Entonces, en base a tanta cosa, el presidente está trabajando para tolerancia cero Te voy a decir algo, que qué opino yo, yo desde que ganó el presidente Donald Trump Yo estuve en contra de él, única y exclusivamente por una sola cosa Por haber dicho que los mexicanos éramos narcotraficantes y por haber generalizado Y por como trataban los latinos Pero en realidad, en las políticas del presidente Donald Trump Yo siempre he estado de acuerdo con sus políticas de tolerancia cero Yo estoy de acuerdo porque hay mucha gente que debe saber que tienen residencia permanente Que tienen ciudadanía, que tienen un permiso de trabajo, que tienen un TPS Que tienen un DACA, que tienen un beneficio migratorio Y abusan de ese beneficio pidiendo beneficios sociales como es comida, como es renta Como es medical o aseguranza médica Y están abusando del sistema Entonces, por eso, no solamente el presidente Donald Trump Sino que Barack Obama y Bill Clinton Ya habían arribado a la situación de derogar muchos programas Pero obvio, como ganó Donald Trump, pues se lo están dejando Y ahora, por ganarle la presidencia Le quieren ganar la presidencia a base de unas fronteras abiertas Y de una inmigración falsamente, que están diciendo los demócratas Pero yo sí estoy de acuerdo Yo sí estoy de acuerdo que sea tolerancia cero Y que sea por méritos Yo sí estoy de acuerdo Ok, claro Sí, porque también él está cuidando su país Cosa que el presidente de México no hace Otra cosa Usted, ¿qué opina? ¿Qué va a pasar con este nuevo plan? Con este proyecto migratorio de Donald Trump Con todos los migrantes que están en México Que según van para Estados Unidos Bueno, mira Definitivamente yo lo he venido diciendo hoy, mañana Y siempre y desde hace 25 años Las cortes de asilo No funcionan en los Estados Unidos de Norteamérica Porque no necesitamos cortes de asilo Necesitamos en Estados Unidos Este cortes de determinación inmediata Que es lo que va a implementar el presidente Donald Trump El presidente Donald Trump en su nueva política dice Que ya no se va a esperar Si vienes a pedir asilo Ya no te vas a esperar de un mes a cinco años O sea, ya no Ya va a ser inmediatamente De que si calificas te quedas Y si no, te vas hasta tu casa Eso me parece perfecto Ahora, ¿en qué viene a perjudicar la situación en México? De que les he estado diciendo Eso de que salga la gente a esperar su asilo a México No van a calificar Y no les van a dar absolutamente nada La otra cosa Perjudica Definitivamente no Hasta que esperemos a que implementen Las leyes de inmigración Del presidente Donald Trump Desde ya Perjudica a México El convenio que firmó Sánchez Cordero Para recibir a los que están en espera de asilo Y a deportaciones generales O sea, ese programa que Ese convenio que firmó Sánchez Cordero Que yo estoy en contra de que haya firmado eso Este, yo estoy en contra Aunque sea ciudadana estadounidense Estoy en contra porque yo me veo por los dos países Entonces, por no saber migración Esta señora inepta Le firma a Estados Unidos un convenio De recibir no solamente A personas que estén esperando el asilo Este, de Estados Unidos No La señora firmó para que México sea Un refugio De extranjeros Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toda la gente que sea deportada de Estados Unidos Va a ser mandada Independientemente de la nacionalidad Va a ser mandada a México O sea, ya perjudicado a México Ya está Y no está perjudicado por el presidente Donald Trump Está perjudicado por la ineptitud de Sánchez Cordero Y de Marcelo Ebrard Porque son los encargados del sistema Por eso ya está perjudicado México Y viene más perjudicado Porque los demócratas O le entran al aro Con Donald Trump O le van a tener que entrar Porque los ciudadanos estadounidenses No vamos a permitir Que se abran las fronteras como en México Y ni nacidos ni naturalizados Lo vamos a permitir O sea, que usted me está diciendo Que con esto que firmó Olga Sánchez Cordero Y con las nuevas políticas migratorias Del presidente Donald Trump México se tendrá que hacer cargo De todas aquellas personas Que están en Estados Unidos Esperando Su proceso de asilo O su proceso para tener una residencia En Estados Unidos O lo que sea Van a ser deportadas a México Y México se tiene que hacer cargo De todos ellos ¿Es correcto? No, corrección O sea, la gente que está En Estados Unidos Esperando su cita de asilo Si no califica Va a ser deportado a México ¿Por qué? Porque ya lo está diciendo Toda esa gente Toda esa gente que está Que van a deportar Y todo eso que está esperando México se tendrá que hacer cargo De todas ellas personas Cuidado, alimentación Protección, todo ello ¿Es cierto? ¿Correcto? Así es Porque cuando le conviene Al presidente Maneja el pacto Y cuando no le conviene No lo maneja Entonces Pero desde el momento En que Sánchez Cordero Firma La aceptación De recepción De extranjeros Antes Estados Unidos Calificar que son la gran mayoría Para Estados Unidos Que eso quiere decir Que México Se van a quedar En territorio mexicano ¿Es correcto? Correcto O sea O sea Toda esa gente Se va a ir a quedar A México Más Los africanos Los musulmanes Los haitianos Los centroamericanos Los suramericanos Los cubanos Los venezolanos O sea Todo, todo, todo Toda esa raza Se va a quedar En México Y México Se va a tener que Ser responsable De todo Ese tipo de gente Y lo están aceptando Lo están aceptando Perfectamente bien Y Estados Unidos No es tonto Estados Unidos Se está dando cuenta Que es un ataque Deliberado A los Estados Unidos De Norteamérica Claro Y por ejemplo El día de hoy Están saliendo Las imágenes Que los migrantes Ya no están entrando Por la frontera Sur de México O sea Sí por la frontera sur Pero no por migración Están entrando Por el río Como por años ha sido Y el gobierno Aún no pone un freno O sea Que esto Va a afectar Mucho más a México Porque no va a haber Paso para allá Sino que solamente Van a estar aquí ¿No? Ese es un problema Muy grave Que tiene México Compacto y sin pacto Global El problema más grande Que ha tenido México Es ser inepto En cuestión De situaciones migratorias Inepto y falto De conocimiento Y México Ha sido invadido Este Tipo hormiga México Toda la vida Ha sido invadido Por inmigrantes Inregulares Y México No había hecho nada El único que hizo Fue Peña Nieto Que implementó Una Una Amnistía En el 2016 Si mal no recuerdo En el 2016 Peña Nieto Este implementó Una amnistía Para regularizar el país Es lo único Que se ha hecho Y que no les funcionó Porque no fue muy anunciado Pero si Mucha gente Si se regularizó Entonces México Ya Compacto y sin pacto Es inepto En materia de inmigración Entonces Este Se está viendo muy afectado Mira Deja de las cuestiones De México Estados Unidos Los demócratos Y los republicanos Cuando ya ven Que el país Está en peligro Se unen No son como en México Que se pelea el PRI Y el PAN Y se muerden Y se ladran Y se dejan de hablar No Acá los demócratas Y los republicanos Se sientan a hablar Y se van a tener que sentar a hablar Porque el peligro viene Con enfermedades Tenemos gente En Texas En cuarentena Por sarampión y viruela O sea De que estas hablando Entonces Al ver eso Los demócratas Se van a tener que sentar Y van a tener que hacer las cosas Como lo está diciendo El presidente Donald Trump Si o si Pero México Es más tonto Porque en México Se pelean los partidos Se pelea todo el mundo Y no se están dando cuenta A donde están llevando el país Y como se está llevando el país A un sistema socialista Que pretende atacar Los Estados Unidos De Norteamérica Con la unión Que está haciendo Con Cuba y Venezuela Entonces México está más dormido México está más tonto En cuestión de inmigración México No pone atención Los líderes Se pelean Entonces Hay un descontrol Y el más perjudicado Compacto y sin pacto Son Los mexicanos Oiga Entonces Usted En su opinión ¿Cree que más adelante México podría tener Conflictos comerciales Y de relaciones Exteriores Con Estados Unidos Por esta situación? Ya las tenemos O sea Ya las tenemos Desde el momento Que el presidente Donald Trump Medio cierra La frontera ¿Sí? Medio Medio Este Cancela O sea Cancela Algunos beneficios Y la otra cosa De que si un trailer De comida Con el tratado Libre de comercio Sí se va a venir Tronando el tratado Libre de comercio Y que dicen Nos vale madre El tratado Libre de comercio Está bien Que les valga madre Pero tomen en consideración Que si un trailer De aguacate Tardaba dos horas Dos horas Para pasar a Estados Unidos Ahorita está esperando Dos semanas Problemas comerciales Todo lo que es Frontera norte Y todo lo que es Frontera sur Todo lo que es Cancún Todo lo que es el país En playas En todo eso Ya no hay turismo O sea Lo que nos quedaba Petróleo Esto ya no hay Porque se lo jodió Este Peña Nieto El que quedaba Y se lo jodió Felipe Calderón Este Nos quedaban Las remesas Y nos quedaba Nos quedaba El turismo Ok Las exportaciones Y las importaciones Tampoco ya no puede haber ¿Por qué? Porque pues Estamos cerrados Con eso Y acabamos de caer Al punto 25 ¿Me explico? Ahora La otra situación Lo que nos quedaba Era las remesas Y el turismo Pero entonces El turismo Lo acaba de asesinar Felipe Calderón Con su guerra Al narcotráfico Y también Este Andrés Manuel López Obrador Con la permitida De entrada De tanta gente De diferentes países Cancún Está hecho una mierda Veracruz Está hecho una mierda Este gente Tirada en las playas Haciendo sus cochinadas Este Dando una inseguridad Los robos han aumentado O sea Estamos peor Peor Con ese sistema Que están implementando En México Entonces Claro que ya tenemos Problemas con Estados Unidos Y claro que vamos a tener Más problemas con Estados Unidos Porque vino Marcelo Ebrard A la Casa Blanca Y no lo recibió El yerno de Donald Trump Que ese es el que se encarga De los De los Convenios internacionales Con México Y tampoco fue aceptado Este Marcelo Ebrard Este Por el Por el vicepresidente De los Estados Unidos De Norteamérica O sea Si está causando Un problema Andrés Manuel López Obrador Entre México Y Estados Unidos Y México No está preparado Así se junte Con China Con Rusia Querever México no está preparado Para un ataque De los Estados Unidos De Norteamérica O simplemente Una reacción Legal De los Estados Unidos De Norteamérica Por el ataque Que le están haciendo A su territorio Claro que sí Porque esto Ya es muy importante Ya es muy peligroso Para el país De esto depende La economía Dependen muchas cosas Relaciones exteriores Con nuestro Con nuestro país Con Estados Unidos Con el mayor Pues país comercial Que tiene México Y que tiene Estados Unidos Sería un gran impacto A la economía De ambos países Pero más de México Oiga Usted También El presidente López Obrador Hace unos días Hizo un nuevo proyecto Para desarrollo Para Centroamérica Para países de Centroamérica Del Triángulo Norte De Centroamérica Con esto Él dice Que frenará La migración La migración Masiva Hacia México ¿Usted qué opina? ¿Será cierto Que con esto Con este plan Frenará la migración Hacia México? Eso es totalmente falso Eso es totalmente falso Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Lo sabe Y los que son economistas Y los que son Geopolíticos Y los que manejamos Materia migratoria Sabemos Que es totalmente falso O sea Me dices ¿Para qué vas a invertir En Centroamérica? ¿Para qué vas a invertir? Si ya te trajiste A todos los criminales Y todos los delincuentes De Centroamérica Ya los tienes Dentro de tu territorio mexicano Este Invertir en Centroamérica Para la inmigración Indocumentada Pues eso es totalmente falso Y pues no O sea La inmigración No va a parar Por una inversión En Centroamérica Jamás O sea Estados Unidos Ha invertido En Centroamérica Por muchos años Estados Unidos Le ha dado beneficios A los centroamericanos Dentro de Estados Unidos Para que puedan mandar remesas Como es el TPS Y como es Este El asilo Entonces Es totalmente falso Que con una Pseudo Inversión de México En Centroamérica Separa la inmigración No La inmigración No va a parar Nunca Eso si nos queda claro Pero lo que si se debe De manifestar Es que la inmigración Debe de ser De verdad Legal Y ordenada Como lo manifiesta Ese pacto fallido Y ese Encubrimiento Para atacar México Y atacar Estados Unidos Claro licenciada Y por supuesto Que no va a parar Porque como le digo El plan solo es Para Centroamérica Bueno Y los países del Caribe Y los países de Sudamérica Y los países de África Lo de Indonesia De Asia De Europa ¿Dónde quedaron? Mira No piensa en eso El presidente López Obrador O sus asesores No, no, no Es que López Obrador No le importa nada A él lo que le importa Es su república bolivariana Y sentirse el salvador del mundo Y lo hemos querido Tener una cita con él Porque él no se manda solo Él no es dueño De territorio mexicano Él debería de escuchar A nosotros Porque nosotros tenemos Experiencia y cuestión migratoria Hay geopolíticos Que le pueden hablar Y está dándole en la madre Totalmente a México Totalmente Que le está dando en la madre Y te voy a decir ¿Por qué? Porque está haciendo Tratos con Cuba Está haciendo tratos Con Venezuela Y me quieres decir Que es Cuba Un país pobre Es un país pobre Sometido Me quieres decir Que es Venezuela Es un país pobre Y sometido Entonces ¿Tú cómo te vas a juntar Con gente Que apenas puede darle De comer a su gente Porque se están robando El dinero Y estás dejando de lado A un socio comercial Que te mantiene el país Porque literalmente México se sostiene De lo que Estados Unidos hace Y lo vemos en frontera Frontera norte Toda la economía De frontera norte Depende de Estados Unidos Toda la frontera sur Depende De las importaciones Y exportaciones De los chapanecos Del café Del aguacate Del plátano O sea Todo eso Entonces Andrés Manuel López Obrador Le vale madre Pero Él debe de escuchar Porque él no es el dueño De territorio mexicano Y la otra Todos los que son seguidores De Andrés Manuel López Obrador No se pueden sentir aludidos Porque ellos también Son mexicanos Al final de cuentas Yo estoy de acuerdo Que adoren a López Obrador Que amen a López Obrador Estoy de acuerdo Pero que no sean No sean tan ciegos Y no sean tan focas Que Las remesas Que reciben De los Estados Unidos De su familia La mayoría De la gente Que adora A López Obrador Depende de las remesas Que se mandan De Estados Unidos Entonces Escojan Se quieren quedar Con López Obrador O quieren que les echen Para afuera A toda su familia Y ya no haya remesas O que se cancelen Las remesas De Estados Unidos A México Porque está en su derecho El señor De cancelarlas Y la otra cosa México no está preparado Para recibir 38 millones De mexicanos Deportados México no está Capacitado Para recibir 7 millones De mexicanos Deportados Entonces Si no tiene La capacidad De recibir 7 millones De indocumentados En Estados Unidos Que se los devuelvan No tiene la capacidad De recibir Al millón Que acaba de recibir Ahí es donde Deben de abrir los ojos Toda la gente Que sigue A López Obrador Y deben de escoger ¿Quieren Quieren sus remesas Con las que se mantienen? ¿O quieren seguir Adorando a López Obrador Con sueños guajiros De un tren maya? Que mañana Vamos a tener Una refinería Que mañana Vamos a tener No, yo quiero Soluciones hoy Hoy es el día De las soluciones Y más Con las leyes migratorias Que está implementando Estados Unidos Y yo estoy bien segura De que si tiene La capacidad El presidente Donald Trump Que yo ya le hice Le hice llegar A un proyecto Donde le estoy pidiendo Que a los 11.5 millones De indocumentados De los cuales 5 millones Son mexicanos Que por favor Les dé un TPS Por las estupideces Que está cometiendo México Claro que sí Oiga Y en base A sus conocimientos Y todo lo que hemos visto De esta situación Migratoria en México Y Estados Unidos ¿Cuál sería Usted Nos podría dar Un pronóstico De seguir así Esto en 2, 3 años Con México ¿Qué pasaría con México? No, no te No te esperes A 2, 3 años Cuando el presidente Donald Trump Diga No más Remesas No préstamo Mundial A México Porque México Está pidiendo Un préstamo Al Banco Mundial Cuando Estados Unidos Diga No préstamo Mundial No más remesas Se cierra la frontera Adiós mexicanos Porque viene Una crisis económica Y con esa gente Extranjera Que está dentro Del territorio mexicano Hindús Africanos Venezolanos Cubanos Y que vienen Con la espada Desembainada Vamos a tener Una crisis Peor Que la que pudiera Haber en Irán Claro Me sorprende Que México Acepte Todo tipo De personas Sin saber De dónde vienen De dónde son A qué vienen Porque Canadá También firmó El pacto migratorio Global De la ONU Canadá Está dentro Del pacto Global Pero Canadá Solamente está Recibiendo personas Con una carrera Con una profesión Que sean bilingües Que tengan De 20 a 35 30 a 35 Años de edad Y que no tengan Antecedentes penales Entonces ¿Por qué México No hace lo mismo? Porque México Está queriendo Atacar Estados Unidos Y quiere traer Su guardia nacional Con extranjeros Entonces No le está interesando Los mexicanos Ni los que votamos Por él Y me incluyo Porque yo voté Por él Entonces Pero no soy foca O sea Yo voté por él Pero yo voté Por un nuevo empleado De la presidencia De México López Obrador Es el empleado Y todos los políticos Son empleados De los mexicanos Entonces Yo nada más Les aviso esto Si López Obrador No nos escucha Que para lo que Le estamos diciendo Que nos escucha Es para darle Una Una Este Un orden A su desmadre Queremos darle Un orden Migratorio Al desmadre Que se trae Y poder Mantener A México Este Porque primero Era México O sea Primero era Salvaguardar Salvaguardar México Primero era Darle empleo Darle Este Una nueva calidad De vida a México Y no Aceptar esa invasión Masiva Y ver por su poder Y por su socialismo No Primero era Ver Era ver Por México Y después Por su socialismo Ahora bien México Si no tienen La capacidad Vuelvo a insistir Si México No tiene la capacidad Para recibir Cinco millones De indocumentados Que fueran deportados De Estados Unidos ¿Crees que tienen La capacidad Para recibir A toda esa gente Que está diciendo De todos los países Claro que no la tiene Entonces solito Se reventó Andrés Manuel López Obrador Solito ¿Por qué? Porque hizo un plan Marshall Hizo un plan tipo Marshall Que es la inversión En Centroamérica Con Estados Unidos Y Canadá O sea Estados Unidos Y Canadá Claro que se va a reservar Su derecho de admisión ¿Por qué? Porque ya le pagó A México Porque el pacto dice Si tú no puedes recibir A esos emigrantes Nada más pagas Al país receptor Que se le pagó A México Entonces ahora Canadá Está en todo su derecho De nada más Recibir gente preparada Que es lo que va a hacer El presidente Donald Trump Ahí se está uniendo Canadá y Estados Unidos Aunque no lo parece Pero sí se están uniendo Para hacer ese frente De que solamente Van a recibir Ese tipo de personas ¿Tú qué crees? Que Estados Unidos Ya no le habló a Canadá Y le dijo A ver tú y tú Tarugada de tu pacto global Ahí te va la gente Y Canadá no le pareció ¿Verdad? Entonces Dos titanes Dos titanes Que es Canadá Y Estados Unidos Deben de estar de acuerdo Entonces Ahora bien Si México No tiene esa capacidad De recibir a esos Cinco millones De indocumentados ¿Tú crees que Uno es una arma Oculta de Donald Trump De que Ah no me vas a hacer caso No vas a cerrar Tus fronteras No vas a hacer Lo que te estoy diciendo Pues ahí te van Tus cinco millones De indocumentados ¿Qué va a hacer? Pues nada Esto va a ser Una crisis Grandísima Porque aparte De regresar Los indocumentados También va a cerrar Las fronteras Va a cerrar Tratos De comercio Y todo eso Cierto Mira A mí lo que me tiene Con más pendiente Es Que no escucha A los mexicanos Y que los mexicanos Dicen Me vale madre Esa chayotera Esa chaira No, no, no Cabrón Yo no soy ni chayotera Ni chayotera Ni pianista Ni nada Yo soy una pendeja Que votó por Andrés Manuel López Obrador Pero no soy su foca Y tú mexicano Que amas a López Obrador Dile adiós A la residencia De tu familiar Que está indocumentado En Estados Unidos Tú que amas A López Obrador Dile adiós A la remesa Que te manda Tu indocumentado A México Tú que amas A López Obrador Dile adiós A una posible residencia En Estados Unidos Que te pida Tu hijo ciudadano Tu esposa ciudadana O tu hermano ciudadano Dile adiós Dile adiós A un México próspero Porque tú estás apostando Por una persona Que no le interesa a México Andrés Manuel López Obrador Yo siempre pensé Y tuve la idea De que quería hacer las cosas Bien en México Pero ahora En la forma En la que contesta Las mañaneras En hacer las mañaneras Que es tipo Cuba Que yo cuando estoy en Cuba Todas las mañanas Todo el día Viva Fidel Viva Fidel Aunque ya está muerto Pero viva Fidel Y el comandante O sea Yo con 15 días Que estoy en Cuba Ya vengo mareada ¿Me entiendes? Y luego la otra cosa Venezuela O sea Que la República Bolivariana Y que no sé qué O sea Dime qué chingados Tiene que ver Simón Bolívar Con nosotros Absolutamente nada Pero como Andrés Manuel López Obrador Y toda su pandilla Son del foro de Sao Pablo Jódanse los mexicanos Pero eso no lo supieron Los mexicanos Cuando votamos ¿Por qué? Porque se le preguntó ¿Usted va a ser un país socialista? Él dijo no Cuando le preguntamos ¿Va a modificar la constitución? Él dijo no Cuando le dijimos Primero México Primero México Ahora Es una capacidad Tan inepta Es una capacidad Tan inepta Este La de López Obrador Al haber puesto A Marcelo Ebrard Y a Sánchez Cordero Que son los primeros Traidores en contra de él Votamos por ese señor Porque el PRI Y el PAN No nos daban ni madres O sea Nos daban cosas peores Y entonces Por hartazgo Votamos Y ahora ya no se trata De que si votaste Por López Obrador O no votaste Por López Obrador Ahora se trata De Que tú no votaste Entonces vamos Para adelante Y vamos a unirnos Los mexicanos Y vamos a salir O sea Todos somos Seres humanos Y todos tenemos ideas Claro Y ahora Lo que me molesta Es que la gente Se le muestra pruebas Se le muestra Todo lo que está pasando En realidad Y que no quiere ver Y aún así No lo creen Y dicen que Es mentira Entonces ¿Cómo piensan? ¿Cómo pensamos Salvar y recuperar A México Luchar contra Esta gran crisis Que está viviendo El país Si aún los mexicanos Siguen dormidos? ¿Qué podemos hacer Los mexicanos Para solucionar Esta situación? Los que están Dentro del territorio Estadounidense Los mexicanos Y todos los emigrantes Que están dentro Del territorio Estadounidense Que son indocumentados Deben de sacar El pasaporte De su país Por el más tiempo Que se pueda Hagan caso Todos los que están Dentro de Estados Unidos Hagan sus declaraciones De impuestos Bajo su número De identificación Para declarar impuestos Porque se va a cancelar Ese ITIN Y los que no tengan taxes No van a calificar Para un beneficio migratorio Los que están Dentro de Estados Unidos Si tienen DACA O tienen TPS O entraron Con una visa temporal Este Por favor Vean la manera De obtener su residencia El DACA Y el TPS Dentro de Estados Unidos Está tomado Como una entrada legal Entonces si tienes Un esposo ciudadano O una esposa ciudadana Puedes aplicar Por la residencia Sin tener que salir Del país Entonces Deberían de aprovechar Todo eso Ok Bueno Los que están en México Debemos de unirnos Independientemente De que ames A López Obrador O no ames A López Obrador Debemos de unirnos Para defender La soberanía De México Ok Ya se presentó Una denuncia Que para mí Estuvo fuera de lugar Y no fue la correcta Ok Pero se hizo un intento Ok Yo no estoy Desacreditando a nadie Yo simplemente digo Que ya se sabía Que era un error No se debió de haber hecho Pero ¿Qué podemos hacer? Exigir La salida Del pacto global De inmigración ¿Por qué lo podemos exigir? Porque ya se demostró Que no está legal Y si nos unimos Todos los mexicanos Todos dentro y fuera Sin banderas políticas Sin congresos Sin nada O sea Como puro mexicano ¿Sí? Como puro mexicano Entonces Si podemos salir adelante De ese pacto global Y si podemos Restablecer la situación Y que Andrés Manuel López Obrador Nos escuche Porque nos tiene que escuchar Y si no Pues ahí está Donald Trump Que le haga ver ¿Cuáles son sus cosas? Claro Estaba oyendo usted De que A todos los Otros compatriotas En Estados Unidos Le está diciendo Que saquen El DACA Y todas esas cosas ¿No? Para que estén Ya mejor Más seguros En Estados Unidos Mientras que en México Los que están entrando Por el río Suchate Los migrantes De muchos países Que están entrando No tienen que sacar Nada de eso Simplemente Su visa monetaria Y de ahí su apoyo Y de ahí su INE Y de ahí su CUR Y ya ¿Cómo ve? No, sí O sea Nadie nos cree Mira, me dice Me dice un militante Del PAN Enséñame la credencial De elector Y con eso Se arma un desmadre No, es que no necesitas La credencial de elector Basta con que veas La visa humanitaria Con que veas El CUR Con eso Con que el pacto Está anticonstitucional Este Con eso basta Ok Entonces te decía Los partidos políticos Mientras de que sigan Con esas tonterías No vamos a llegar A nada Ojalá Y yo pudiera Tener una charla Con Anaya Que yo tuviera Una charla Con la gente Del PRI Que yo tuviera Una charla Con la gente De Morena Que yo tuviera Una charla Con todas Las fracciones Parlamentarias Y les hiciera Ver Por eso yo quiero Una cita En el Senado Para irles Y hacer ver Que es lo que Está fallando Con ese pacto Global Y que es lo que Va a perjudicar Ese pacto Global Y eso Lo único Que se puede Hacer Es en frente Del Senado Entonces yo Si le pido Y le exijo Al Senado Que nos representa Como mexicanos Que nos den La oportunidad Al politólogo Este Al especialista En tratados Y a su servidora De explicar Entre las facciones Parlamentarias De cómo se debe De cancelar Ese pacto Global De inmigración Y cómo se debe Redestituir La soberanía De los Estados Unidos Mexicanos Y que debemos De salir adelante Bueno Este Muchas gracias Así hablan los mexicanos Muchas gracias A todos ustedes Este Tienes alguna otra pregunta Porque ya se nos terminó El tiempo No solamente Pues preguntarle Que Que Cuál es su comentario Para todos los mexicanos Que nos están viendo En YouTube También Ok A toda la gente De YouTube Sigan Beto Alfa Noticias Es el único canal Que va a tener La información Verdadera y real De su servidora Sigan a Beto Alfa Noticias Sigan hablando Claro con su servidora Berta Aguirre Mi página de Berta Aguirre Y yo no descalifico A ningún líder O sea Si uno metió Una Presentó una denuncia Mal Ok Ya la presentó Pero está tratando De hacer algo Si la otra Habla mal de la otra No importa Pero está tratando De ver del pacto global O sea Yo le hago un llamado A todos los Pseudo líderes Y líderes Y a mexicanos Que nos unamos Sin congresos Sin banderas Y sin nada Para poder defender México Este yo los pido eso La otra cosa Que le pido A cada uno De los mexicanos Que nos ve Que analice su situación Y escoja Entre su hijo Su hija Que tiene 20 años En Estados Unidos De indocumentada Y no la ha podido ver Y que le está Mandando dinerito A López Obrador Usted decide Quiere que su hija Su hijo Su esposa Su amigo Su hermano Su amante Que ha esperado Por años En Estados Unidos Puede tener un estatus Migratorio Escoja Quiere un estatus Migratorio Para su familia En Estados Unidos O quiere seguir Siguiendo los pasos A López Obrador Con promesas Que no va a cumplir Usted Que recibe remesas Cada 15 días O cada mes O que recibe la ayuda De un familiar De Estados Unidos Debe de escoger O quiere seguir Aplaudiéndole A López Obrador Esa invasión O quiere seguir Teniendo sus remesas Eso es lo que Debemos de pensar Y por favor Yo les pido A quien pueda Conseguirnos Una cita Ante el Senado Para explicar Este tipo de situaciones O le pido Al Presidente Andrés Manuel López Obrador Que nos dé una cita Yo no le quiero dar En la madre El sistema De López Obrador Yo simplemente Quiero ponerle Orden a su desmadre Y enseñarle A Sánchez Cordero Y a Ebrard Cómo se deben De hacer las cosas Para tener un país Este Establecido legalmente O sea Regularizado legalmente ¿Por qué? Porque ahorita Tenemos un millón De personas No son tantas Pero tenemos Que regularizarlas Y tenemos que Estabilizarlas Con una situación Y no se les puede Permitir El derecho De votar Y el derecho De decidir Y el de ser Figuras públicas En territorio mexicano Se debe De resguardar La soberanía nacional Entonces Yo pienso Que lejos De demandas Fuera de lugar Yo pienso Que debería de ser Peticiones directas Y formales Para que Señor Andrés Manuel López Obrador Nos escuche Y o para que El Senado Nos deje exponer Ante todas las fracciones Parlamentarias Porque yo no necesito Foros De ir a dar Pláticas aquí Pláticas allá No Yo lo que necesito Es estar enfrente De las fracciones Parlamentarias Y hacerles ver A todos por parejo Que es lo que viene Y que es lo que se espera Y ponerles Un nuevo proyecto migratorio Para todo el planeta Y que se pueda salvaguardar La soberanía De los 154 países Que firmaron Este El pacto global De inmigración Y de refugiados ¿Cuántos seres Del planeta Somos? Millones ¿Cuántos políticos Somos? Somos más Los nacionales De cada país Y nos podemos Levantar Y quitar Esos gobiernos No podemos Dejar Que 10 personas Que manejan El mundo Nos dejen En estado De indefensión Ok Por último ¿Qué le diría A esas personas Que siguen amando Y queriendo López Obrador Sin darse cuenta De la situación En México A los mexicanos A los que están Entre México Que sigan amando A López Obrador Pero que no sean Sus focas Y le aplaudan Sus babosadas Que ya Esas mañaneras Son un show Político Y siempre lo dijimos Como lo que Hacía Fidel Castro Como lo que Hacía Como lo que Hace Hugo Chávez No Nosotros somos Mexicanos Y nosotros Merecemos Un verdadero Presidente Que no se esté Quejando De los presidentes Anteriores Pero como ya Tenemos a este Y no tenemos Tiempo de Volver a elegir A otro Le exigimos Andrés Manuel López Obrador Que ya se deje De sus monólogos Estúpidos Y nos dé soluciones Sin tenernos Que invadir A los mexicanos Los quiero Ya quedo Muchas gracias A todos Gracias de ti Beto Alfa Gracias a YouTube Gracias